y gente es gente es gente es gente 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 vamos a vamos a hablar y ya que yo creo que con esto vamos a cerrar el directito de hoy de otra vez el tema janco no de lenormand perdón de lenormand tedovic y de michael merino esos tres nombres van a aparecer en este vídeo porque el otro día después de mucho tiempo volvió a subir otro vídeo jose ignacio fernández gente periodista del atlético en el canal de youtube yo vamos os recomiendo muchísimo que lo sigáis hablo de esto no lenormand hecho dovid cerca y michael merino puntos suspensivos tengo muchas ganas a ver qué nos cuenta el vuelo de jose ignacio de el tema de michael merino vale porque lo normal más o menos se da por hecho dovid yo creo que está parado creo que lo que nos dice pero de michael merino tengo bastante curiosidad gente dale a like y suscribiros al canal de jose ignacio y aquí en rojiblanco venga vamos allá publicó pocos vídeos pero otra vez youtube haciendo de las suyas otra vez youtube haciendo de las suyas publicó pocos vídeos es verdad oh vale suscribiros a josé ignacio fernández publicó pocos vídeos es verdad pero es que el atleti publica todavía menos muy buenas amigos de youtube qué tal bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy 19 se echa de menos a parrado se echa de menos que ya no sé si es que me da igual quién fuera si si fuera parrado si fuera el se echa de menos que hablen del atleti en radiomarca que salga medina a sacar pecho de algo tío me da vida junio se cumplen 10 años de la proclamación de felipe sexto del atleti como rey de españa y confiemos en que no haya que esperar tanto para que el atlético de madrid anuncié algún fichaje pero os voy a pedir que seáis optimistas que tengáis paciencia porque de los nombres que os vengo hablando en las últimas semanas van por muy buen cambio ojo en el caso de lenormand puede que se cierre en unos días y respecto a artendo beach puede que haya que esperar un poco más pero hay muchas posibilidades de que también forme parte del nuevo atlético de madrid un nuevo atleti para el que también suena michael merino os lo cuento todo ya mismo hoy empezamos con robin lenormand que ya sabéis los que me seguís que en el mes de marzo os adelanté que el atlético se había puesto ya en contactos con su representante entonces quién tiene la exclusiva uría josé ignacio el marca a mí me rayáis tío todo el mundo quiere su parte del pastel yo de verdad no tengo nada en contra josé ignacio ni duría ni de nadie pero de quién es la exclusiva si que yo quiero enterarme del chisme porque todo el mundo dice que lo adelantó es lo que lo inició lo que por qué no lo entiendo y hace tres semanas os contaba que había negociaciones por las que el atlético de madrid podía pagar en torno a 30 millones de euros más javi galán bueno pues hubo bastante gente en redes sociales que me decía pero cómo va a pagar el atlético de madrid 30 millones por lenormand bueno pues va a pagar más y es que en los últimos días la novedad ha sido que la real se ha echado para atrás en cuanto a su interés respecto a javi galán pese a que el extremeño lo ha hecho muy bien en los seis meses que ha estado cedido en donosti pero el conjunto churi urdin se encuentra ahora mismo cerca de poder cerrar el fichaje de sergio gómez lateral izquierdo español que está vale eso que eso quiere decir que javi galán descarta en el manchester city pero allí juega muy poco y ahora mismo no tienen interés en javi galán y se ha caído de la ecuación de la negociación alfonso pero eso ha sido hoy o cuando ha sido un periodista del feo no un holandés hoy cuando hoy un holandés ha salido a decir eso por la norma así que sin galán pues ahora mismo él tira y afloja está en ver cuánto consigue la real sociedad que el atlético de madrid incremente esa oferta de 30 millones de euros el club rojiblanco quería plantarse en esos 30 kilos y la real está pidiendo 40 ya que hay que recordar que la cláusula que tiene el francés es de 60 millones y el atleti lo que está viendo ahora mismo es si puede llegar a los 32 a los 34 millones pero la real lo estaba diciendo o lo llevo diciendo que están en un sd 5 entre 5 millones o sea el contrato es a la firma no se da porque están en 5 millones más 5 millones menos yo te subo un pelín pero yo te digo que no yo te subo otro pelín y se harán 30 y yo creo que se hará en 32 más 3 o algo así es que te ponen pero eso ya lo sé me voy a callar no voy a decir nada vale 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 no voy a decir nada todavía en esas cifras exigiría algún millón de euros más en variables para acercarse a los 40 que pide mi opinión a mí le norman es español el periodista de la liga holandesa el josé david este el josé david este ha sido el josé david no es que no me acuerdo nunca cómo se llama vale vale por lo miro lo miro lo miro por 30 millones de euros más javi galán que no tiene hueco en el atlético de madrid pues me parecía un buen fichaje estamos hablando de un central que ahora mismo es el titular en la selección española pero tampoco es beckenbauer así que ya sí a mí me toca mucho la moral tío no es el central pero tampoco es beckenbauer vale pero la real sociedad no son imbéciles tampoco su mejor central es su central titular y hay que pagarlo encima titular con españa la eurocopa es que hasta hasta hoy ha jugado sin necesidad ha jugado hoy si hay que situar vale 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 lo apunto lo apunto lo apunto aquí lo miramos en los 40 millones de euros me parece un desembolso excesivo pero como se ha dicho a mí también parece un desembolso excesivo me parece un desembolso excesivo el hecho de pagar cerca de 40 millones por de normal si yo me plante en no llegaría a 30 variables incluidas pero la realidad es así que vas a tener que desembolsar 35 millones la cosa es no es que claro vas a pagar eso no es ni beckenbauer bueno titular con españa la eurocopa la gran españa del vídeo de la fuente algo quiere decir yo lo que os puedo decir es que la operación se va a hacer que el atlético de madrid va a cerrar el fichaje de robin lenormand es cuestión de días y de hecho si ahora mismo se puede estar ralentizando el cierre del fichaje más allá de ese tira y afloja por si son 32 o son 34 las variables es también porque el atlético de madrid podría querer esperar a que se cierre el ejercicio económico de esta temporada lógica lógica 2023 2024 que pasemos del 30 de junio y a partir del 1 de julio ya si hacer oficial el traspaso de lenormand y es que como chavales os hago brujería el fin de semana van a sacar alguna noticia de que está muy cerca casi hecho o que ya está hecho y el lunes o el martes ya dicen que está hecho no lo van a hacer oficial pero dicen que está hecho brujería mía brujería mía vale opinión opinión como también os dije en mi último vídeo simeón estaba apretando para que el atleti cerrara cuanto antes a lenormand porque sin hermoso y sin sabic que está cerca de salir pues quería tener centrales cuanto antes para poder preparar la pretemporada también hubo gente en redes que me dijo que como el solo iba a apretar ahora si no apretaba con fichajes el 31 de agosto pero hace unos días periodistas más que reputados en materia de mercado de fichajes como fabricio romano o mi colega mateo moreto pues hablaban en la misma línea y decían que el atlético de madrid tenía prisa por cerrar a lenormand y siguiendo con la real sociedad ha surgido para el atleti la oportunidad de miquel merino ojo eh tengo ganas de ver lo que dice de merino eh porque todo surge a raíz de que merino le ha dicho a la real sociedad que no quiere renovar y un miquel merino que termina contrato el año que viene en 2025 y la real se ve en la tesitura de si venderle ahora y sacar un buen pellizco o aguantar a la próxima temporada y arriesgarse a que se pueda marchar gratis como sabéis miquel merino es un futbolista que interesa al atlético de madrid desde hace años y de hecho hace tres temporadas sonó ya con bastante fuerza como posible sustituto de thomas party pero merino no es una prioridad para el atlético de madrid ya que sus prioridades son cerrar un 5 fichar otro central además de lenormand y fichar un delantero centro que en principio sería artem dovic y como os digo cuánto de malo sería ponerle la miniatura y el título comillas merino no es prioridad para el atleti y dovic sí con así una foto de merino y otra de dovic cuánto de malo sería eso yo creo que no muy malo no lo ha dicho lo ha dicho no yo creo que sí tiró alazo listo seguimos de esos puestos el del 5 es el que más me preocupa porque yo ahora mismo no veo que haya avances reales y fructíferos con ningún futbolista y como sabéis merino no es un 5 es un interior que desempeña una función similar a la que ahora mismo en el atlético de madrid y pueda estar haciendo rodrigo de pol o que podría hacer también pablo barrios u otros futbolistas en la plantilla a los que el atlético de madrid está buscando salida está trabajando en ello como son tomás lemar o saúl llegue pero aprovechando que el atlético de madrid están trabajando las salidas de lemar y de saúl pablo barrios u otros futbolistas y como sabéis merino no es un 5 es un interior que desempeña una función similar a la que ahora mismo en el atlético de madrid y pueda estar haciendo rodrigo de pol o que podría hacer también pablo barrios u otros futbolistas se me ha ido la cabeza he oído salidas de lemar digo la plantilla a los que el atlético de madrid está buscando salida y trabajando ves ves están trabajando la salida de lemar no en ello como son tomás lemar o saúl llegue pero aprovechando que el atlético de madrid está sentado a la mesa en negociaciones por robin lenormand pues ha salido en conversaciones el nombre de merino y cuando digo sentado a la mesa lo digo literalmente porque la relación entre miguel ángel gil marín y el presidente de la real sociedad joaquina perribai es excelente hasta el punto de que es habitual que cenen muchas semanas cuando perribai viene a madrid por motivos de negocios hay posibilidades reales de que venga miquel merino al atlético de madrid yo sinceramente pienso que no principalmente porque como digo no es una prioridad y porque no veo tampoco al atlético de madrid ahora mismo haciendo un desembolso de 70 u 80 millones de euros por el pack lenormand merino a ver busquemos 70 u 80 millones por el pack 40 y 30 o 35 y 35 pero si le queda un año de contrato que te lo van a poner a 40 millones si le van a poner a ver 25 no sé pero 30 y 30 puede ser yo veo excesivo 70 u 80 millones por los dos o sea estamos hablando de cerca de 40 millones por cada uno entre 35 y 40 millones por cada uno por lenormand bueno bueno pero por por miquel merino ni de coña es ese precio que yo que yo piense porque la real por mucho que acabe contrato merino pues tiene una cláusula de 65 millones de euros y veo imposible que le dejen salir por menos de eso de 30 o 40 millones y cerramos el trío de posibles fichajes del atlético de madrid del que os voy a hablar hoy con arte en dobi como os dije ya hace unas semanas el atlético de madrid ya ha hecho una oferta por el flamante pichichi de la liga de 25 millones de euros insuficiente girona la ha rechazado porque la cláusula que tiene es de 40 millones os conté también que en la operación podrían entrar cedidos futbolistas como riquelme que ya estuvo ahí riquelme no se va a ir cedido del atlético de madrid si sale riquelme del atlético madrid es traspasado lo que queráis venderme si echarle riquelme es traspasado ya lo dijo claro como samu morodión pero también nos adelantaba que lógicamente saldrían otros pretendientes y ya se ha metido por medio el nápoles que ofrece 35 millones de euros que estaría más cerca de las pretensiones del girona lo que sí parece más que probable es que dobi va a salir del conjunto gerundense y de hecho en este sentido pues el girona está a punto de cerrar el fichaje del delantero centro abel ruiz el ex sumbolista de la cantera del barça que los últimos años ha jugado en el braga están muy cercanos a un acuerdo aunque este jugador que ha llegado a ser internacional español no es precisamente un goleador y en la última temporada en el braga apenas ha sumado seis tantos y sobre samu morodión que es uno de los que os mencionaba que podría entrar en la operación pues en estos días habréis leído que ha habido ofertas muy importantes desde la premier se ha llegado a hablar de 40 millones de euros de hecho lo tenía por aquí que estaban diciendo que el che si iba a volver otra vez por samu morodión flipas primero se dijo que el atleti lo iba a vender ahora se ha dicho que lo han parado que el atleti no vende pero os puedo adelantar que va a depender mucho de cómo consiga el atlético de madrid avanzar en las negociaciones de lo que ocurra con dovic de lo que ocurra con otro posible delantero que miedo tú que miedo y en función del desembolso que el atleti tenga que hacer pues no descartéis que puedan vender a homo rodión porque que entraran en las arcas esos 40 millones de euros en cash puede ser muy interesante para gil marín y la dirigencia para poder afrontar otros fichajes yo personalmente no vendería amor odión porque es un futbolista por el que has hecho una apuesta también como recordáis al final del mercado de la pasada temporada apenas lleva un año es que buena esa me recuerda a tomás y es jaime no es fin pero cuidado 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 esta apuesta y tras pasarle y desprenderte de él un jugador que considero que tiene mucho potencial me parece que sería un error y sería mucho más acertado el poderle buscar una nueva sesión o un club en el que tengas la opción de repescarle y comprobar después de este año que ha hecho una buena temporada en el aves pues si sigue con ese crecimiento y si os ha gustado la información que os he dado pues darle a la gente al vídeo de jose ignacio oye interesante el vídeo de verdad es muy interesante jose fernández en youtube lo tenéis por ahí y eso vale darle darle a like y nos deja ese gran titular de merino no es prioridad dovic si tremendo